Tienes ojos de enamorada, tienes cernura en la mirada, tienes luceros que me dan vida, tienes algo que me atira. Veo en tus ojos tanta vida que me confundo despacio, creo que estoy en la gloria, nunca te vas de mi memoria. Y es que estás enamorada, siempre volando en el cielo, con sueños dulces de vida, siempre cerrando mi herida. Tienes manos temblorosas, tus dedos parecen rosas, tus caricias vuelven loco, en ti me pierdo poco a poco. Tienes sueños que me inspiran, tienes cosas que me atiran, sé que estás enamorada, te lo noto en la mirada. Y es que estás enamorada, siempre volando en el cielo, Con sueños dulces de vida, siempre cerrando mi herida. Tienes manos temblorosas, tus dedos parecen rosas, tus caricias vuelven loco, en ti me pierdo poco a poco. Tienes sueños que me inspiran, tienes cosas que me atiran, sé que estás enamorada, Te lo noto en la mirada, y es que estás enamorada, siempre volando en el cielo, Con sueños dulces de vida, siempre cerrando mi herida. Tienes sueños que me inspiran, tienes sueños que me inspiran.